El 11 de septiembre el proceso es coordinado por la Junta Departamental Electoral con niños y niñas que lo conforman y las mesas receptoras están conformadas por niños y niñas de diferentes edades, de diferentes establecimientos quienes son los encargados de realizar todo el proceso. Los adultos únicamente ahí somos observadores. A nivel nacional se espera llegar a empadronar a 600 mil niños y niñas y que sea efectivo un voto de 400 mil a 500 mil. Las mesas electorales abren a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5, pero inicialmente hay un acto cívico para dar inicio a las mesas receptoras que van a estar ubicadas en los siguientes establecimientos, McDonald's, Juguetón, Semaco, La Torre, Quick Photo, Agencias Guay y Supermercado La Torre. Tenemos un aproximado de 10 a 12 mesas receptoras de votos. Hay un convenio con el Tribunal Supremo Electoral que no se pueden dar los resultados del 11 de septiembre en las elecciones infantiles y el compromiso del Tribunal Supremo Electoral Infantil es dar los resultados al día siguiente en conferencia de prensa. Y el compromiso es que nosotros al siguiente día damos los resultados. Esto lo da el Tribunal Supremo Electoral Infantil en una conferencia de prensa.